Ay, futuros compañeros del Valhalla, ¿qué es la vida sino un mar de curiosidades y aventuras en las que tú decides cómo vivirlas? ¡Rudex, que esto no es de filosofía! ¡Ah, no! ¡Pues hala! ¡Hola! ¡Bienvenidos un día más, compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris. Estamos aquí, que he hecho mi pequeña plantación de marihuana, digo, de... de Bunguris. ¿Qué estaría yo pensando? Creo que es de un proyecto que tengo a medias. Estoy contento, hoy estoy contento porque tengo un... tengo descargándome el Dajin Light, el Dajin Light, el juego nuevo de Dajin Light. No sé si lo sabréis porque a lo mejor lo he subido o cosas así. Pero no sé, yo informo, yo por lo que se puede decir, yo informo y a tomar por culo. Bueno, bien, he hecho... a ver... hijos de puta. Cómo una hostia. Y también me han jodido uno aquí, ¿verdad? Hijos de puta. Que por cierto, ¿veis esto? ¿Veis? ¿Veis qué bonito? Es que es precioso, tío. ¡Ay, mierda! Hagamos como que no hemos visto esto, ¿vale? Esto... esto no... esto es caca. Esto no se ve. Es que para hacer una cosa bien tienes que hacer un par de cosas, que no estás muy orgulloso de decir. Pero toda la plantación aquí de esto, que la haré más grande, o hago esto más grande, o quizás lo hago distinto. Que por cierto, he tenido que coger arena de allí y hacer cristal. Y lo que he hecho es, como no me sobra carbón, he hecho carbón vegetal. Que por cierto, lo voy a meter aquí y hace puñetas. Aquí tengo más cristal, más cristal, que ahora no lo voy a coger porque no le veo utilidad. Me he puesto esto. Anda, que no es bonito. He puesto ahí un cuadro porque aquí este... me he puesto más cofres, por cierto, también. Y viniendo por aquí, haces así. Y plantación de Bunguris. ¿Con qué? ¿Con vistas? Por supuesto, con vistas. Obviamente aquí la aldea. Por allí... ¡Uy, mierda! Por aquí miras para allá. Mientras recoges Bunguris, a lo mejor me da por decir... ¡Hostia, ahí hay un Pokémon! Voy a por él. A lo mejor me despauneo en toda la puta cara, pero bueno... Y mirad qué pedazo de árbol. Podría bautizarlo como el árbol de Kidrasil. El árbol de la vida. El árbol que sostiene los mundos de... De... La mitología nórdica. ¡Qué bonito, coño! ¡Qué bonito! Pero no, eso lo uso yo. Haré un... Tal vez ahora va un... Por allí hago un árbol de Kidrasil así. Ahí, pa. Y bueno, lo que estoy diciendo es que esto... Lo utilizo para poner el carbón vegetal y todo esto. Tengo que coger ya el puto Bunguris amarillo que intentaremos ir hoy. Pero antes de nada quiero que veáis la... La pequeña cosa que tenemos por aquí. Que me pasó una cosa muy, muy bonita, muy bonita. Porque tengo más esmeraldas. ¿Qué es eso? Un puto Digle. ¿Qué haces aquí, puto Digle? Hijo puta. Largo a tu puto barrio negro. Ay, no tengo las tijeras a mano. Espera. Es que quiero que veáis... Quiero que veáis como pelo a un Marip. Es que es muy gracioso. ¿Estaban aquí? Sí. Vale. Vamos para allá. Vamos a pelar a un Marip. ¡Marip! Ven que te voy a pelar. Solo te voy a... Que tengo el... La titulación de... De peluquero. Ven aquí. Que te voy a cortar las puntas. No corras. Va a ser peor. ¡Toma! Mira como se queda. ¡Qué pelón! ¡Cómo mula! ¡Ay! ¡Qué risas! Coño. Yo solito me las he hecho. Vamos a comer. Ah, por cierto. Vamos a sacar esto. Y vamos a ponernos un poco de atletismo. Porque veo que el pobre... Corre, pero corre poco. ¡No! Uno. ¡No! La jodí. Nada. Cuando la subes ya no puedes hacer otra cosa. Pues nada. A ver. Que tengo... Tengo papel. Que eso me vendría muy bien. Que por cierto. Que no se... Que no sepa cómo se hace el papel. Raro que no lo sepáis. Vamos al campo de este. Que tenemos de María. Digo... Joder, Rodé. Deja de decir tus proyectos a gran escala. Cojones. Putos chinos. Cada día me piden más gramos. Bueno. Pues escogiendo todo lo posible de esto. No pasa nada. Si se nos va uno sin querer no pasa nada. No es algo importante que digamos... Vamos a coger los que hay en el agua. Y los que no. Porque acabo de ver uno aquí. A ver. Si me va un poquito mejor. Esto. Vamos. Ahí. Mira. Este es el tirador de fuego. Creo que aún tiene que cargar los Pokémon y todo esto. A ver. Vamos a dejarlo un poquito de margen para que se cargue un poquito más. Bien. Ya. Hay una seta ahí. No sé por qué. Joder. En serio. ¿Por qué se me laguía tanto en esa zona? Bueno. Vamos a... Ah, vale. Porque a lo mejor han crecido. A lo mejor es porque han crecido. A lo mejor si estoy cerca sí se ponen a crecer más los... Bueno. Vamos a coger papel. Lo vamos a cambiar por... Porque si recordáis no podía hacer la... Mesa de encantamientos porque no tenía libros. Pero vais a ver una cosita que me ha encantado. Si me deja claro esto. Vamos. Vaya. Bien. Ya tengo suficientes. Para que el bicho por lo menos se diga... No te doy más. Puede ser el caso. Bueno. Pequeña interrupción. Nada más. A ver. Que me da un poquito lag esto, eh. Hoy no sé qué le pasa que va un poquito lag. Ah, bueno. También porque me estoy... Me estoy descargando un juego. Y se me está instalando y todo. ¿Qué tendrá que ver eso? Pues mucho porque es el de Allie Light. A ver, tú. ¿Vienes? Te pillé. ¿Te pillé? Ah, no. Tú no eres. ¿Qué me estás contando? ¿Y quién era? ¿Otra vez? ¿De aquí? No. No, ese solamente me... Me lo cambiaba por... Joder. Esperaos. Ya... Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Es este. Aquí pillamos esto. Todos los posibles. Porque aquí, mirad. Por tres me da una librería. Y creo... Y creo... ¿Y sabéis por qué? Voy a coger la librería. Pues muy fácil. Es que lo pongo aquí. Y con un este... Cojo libros. Es que es muy fácil. ¿Y por qué cojo los libros? Pues muy fácil. Porque así puedo coger. Hacer así. Antes de que venga el puto bicho. Vamos a ver. ¿Cómo era? No, tú no eras. Esto. Y uno de estos. A ver si me acuerdo de cómo era. El crafteo. Creo que aquí... Esto así. No, tú no. Y esto así. No. Vale. A lo mejor... Ah, no, calla. No, 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 no. No eran... Ah, mierda. Eran más. Que me parece bestial que sean dos. En vez de uno. Bueno, da igual. Pasa nada. Podemos ten... ¿Aquí? Sí, aquí. Vale. Bien, tenemos la mesa de encantamiento. Y la vamos a poner en esa esquina. ¿Por qué? Porque quiero. Uno, dos, tres. Aquí. ¿Qué te cuentas? Y ahora mismo podría encantarme el pico, pero no lo voy a hacer aún. Porque no me apetece. ¿Qué más podríamos hacer? A ver, esperaos, que quiero ir a por el tío otra vez. ¿Eras tú? Sí. No, no me das malas, ¿no? Venga. Dime lo que tú sabes. Eso. Tú sí que sabes. Me tienes loquito. Guapo. Joder, cómo se me va la pinza a veces. A ver, vamos a... Hacer una cosita, a ver si puedo. Es que no quiero que... Que venga y me toque las polas. Y quiero hacer una cosita que es... Voy a ir a lo... A lo... Misión imposible. Chan, 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 chan. Vale. Me lo llevo. No te importa, ¿no? No te importa, me han dicho. Te estoy desvarejando a la casa. No te importa, ¿no? No, que te va a importar. Tú no te sales, ¿eh? Ni se te ocurra. Bien, ya tenemos eso. Así que... Yo creo que... Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Ya que tengo... Los bonguris, así ya creciditos... Joder, tengo 23 libros. Madre mía. Pues... Vamos a hacer una cosa. No, esto no era. La madera es aquí. Lo tengo bien organizado, ¿eh? Soy un máquina. Vamos ahí. Y vamos a poner esto así. Y esto... Ahí. Y como me dan experiencia por craftear, pues... Hola. Te voy a poner uno aquí. Otro aquí. Otro aquí, otro aquí. ¿Dónde coño? ¿Será que lo he cogido ya? Sí. Parece ser. Vamos a poner uno aquí. Y otro aquí. Para que no spawnen aquí los bichos. Cuando haga toda esta habitación... Que la haré fuera de cámara. Porque no creo que sea algo importante esto de hacer solamente... Voy a poner... Creo que aquí, aquí, aquí y aquí. Y lo mismo por el otro lado, así asimétrico. Y voy a hacer una pequeña habitación para solamente encantamientos, ¿vale? Para que lo sepáis y no os pillen de sorpresa. ¿Qué más? Tendré que irme a explorar. Tendré que irme a... Bueno, ya tengo las coordenadas, así que vamos a irnos. Vale, vámonos. Vámonos para... A dónde nuestros caminos lleven. Y dónde me dejen lag, también. Aquí no hay nada, si lo estáis preguntando. Es que, claro, como tengo el mod... Este de... De que la hierba crece... Pues tiene que cargar el crecimiento de muchas cosas. Y me cago en la madre que los parió. Ah, vale. Encima me atacan. Pues muy bien. No le hago nada, tío. Ah, no. Lo que iba a hacer... Mierda. Si es normal. Es verdad. Que decía yo... ¿Por qué coño estoy yendo solo con un Pokémon? Es verdad. Que ya me acuerdo lo que iba a hacer, leñe. Joder. No me decís nada. Os estáis callados. A ver. Es... Yéndome por aquí. Joder. Está torchado aquí. Fuera. A ver. A ver. ¿Qué coño pasa? Ahora. Venga. Vamos a coger esto. Con los posibles. Y también por aquí. Con mantener el click... Anda, mira. Ya han crecido todos. Pero todos, todos. Menos allí. Creo que hay uno blanco que está rezagado que dice... No, quiero ser pequeño. O no. Ah, no. Ah, sí. Míralo. Que por cierto. Si taláis uno de estos árboles, os da uno de madera. Yo, pues acaso os informo. No sé qué... Qué tendrá que pasar, pero bueno. Yo informo. De peores cosas he muerto. Voy a calentar esto. Y cuando esté, vuelvo a ponerlo. Hasta ahora. Bueno, ya estamos. Y como... Me faltaba poco ya para conseguirlo. Sin querer le he dado para... Para eso. No sé por qué tengo otro aquí. Pero bueno. No sé por qué está... Pues vale. Pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos por aquí. Y poner esto tal que así. Nos conseguiremos seis. He aumentado la habilidad. Y me lo voy a poner aquí, por ejemplo. No... Ahí me estoy calentando piedra. Porque ahora veréis lo que tengo que hacer con ello. Lo pongo aquí. Ta. Sé que esto es un poco de relleno. Pero sin Pokeballs es que no puedo hacer absolutamente nada. Así que por eso es por lo que... Uy, coño. Un martillo. Si queréis ir más rápido podéis haceros el martillo de hierro. Pero lo vi una estupidez gastarse algo en esto. Porque... No sé. Es como vosotros. Veáis. Pero bueno. Venga. Ahí estamos. ¿Cuántas tengo ya? Tres. Vale. Con esta van cuatro, ¿no? ¡Ay, coño! Cuatro. Y con esta, cinco. Vale. No sé por qué tengo seis de... De hierro. De... Placas de esas de hierro. No sé. Muy raro. Muy raro. Ahora lo que tendríamos que hacer es... Cojo... De esto. Pongo solamente cinco. Pillo cinco. Nos vamos a la mesa de crafteo. Ponemos aquí los seis en este caso. Ponemos los cinco. Y ya tenemos Pokeballs. ¡Captúralos a todos! Que por cierto aquí están los logros. Aquí están los de Minecraft. Y aquí los de Pixelmon. Por ejemplo, tengo Aprendiz de Kurt. Porque lo he conseguido ahora. Ganar una batalla PvP. Ganar una batalla con un entrenador. Eso lo haremos fácil. Sí. Esto es... Como... Muy... Esto. Aquí podemos coger el cazador de Pokebotín. Que voy a... Craftaré todo lo posible de esto... De esas cosas. Esto no se lo... Ah, un pasaje secreto. Vale. Ya sé lo que son. Has encontrado un Pokebotín Master Ball. Esto no lo sabía. Podías pillarlo, eh. Parece que tienes una probabilidad de conseguir eso. Pues ahora sí que nos vamos. A la aventura. Grobile. Un Grobile no me parecería nada de mala idea. Tenerlo. Grobile. Grobile. ¡GROBIL! Ay, coño. Si estoy... Joder. Si es que yo también soy retrasado. No, no, no. Soy retrasado. No me... No intentes excusarme. Soy retrasado. Ahora me imagino que estoy diciendo... No, no. Si eres totalmente retrasado. Vamos para allá. Bien. Captaluraré un Magikarp seguramente. Para tener un Gyarados y poder bucear. ¿Quién no ha querido tener un... Un Sinks. Un Sinks. Vamos a poner. Doble patada. Vale. Te meto una arañaza nada más. Y... Vamos a ver qué tal ahora. Pokeball. Te he tirado a Pokeball. Y espero que te captures. No me jodas, eh. Captúrate, puto. No me jodas. ¡Sí! Bien, bien. Tenemos un Sinks. A medio muerto. Pero Sinks. Un Grobile. Pero un Grobile de nivel bajo. No me jodas. Quiero subirles de nivel. Quiero... Por ejemplo, este. ¡Grobile! 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 ¡Ahí! Voy a darle doble patada. Creo que puedo darle otras dos. ¡Ahí, perfecto! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Ha huido? No jodas. ¡Qué mierdas eres! ¡No huyas! ¡Pero qué mierda eres! ¡Pelea como un hombre! ¡Ven! ¡Grobile! ¡Yo quiero al Grobile! ¡Bien! ¡Otro Asquas, porfa! ¡No! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Pues sabes qué? ¡A la mierda! ¡A la mierda he dicho! ¡Me cago en! ¡Ven! ¡Grobile! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¡Ah, vale! Que se está generando... ¡Oye! ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué pasa? ¡Joder! Pues no está mal esto, nena. A ver. Esperaos. Vale, ya... Ya... Me ha salido como que... Sé que eres tonto. Toma. ¡Ven pa' acá! No me jodas. ¡Numel! ¡No me jodas! ¡Tu puta madre! ¡Has capturado a Grobile! ¡Bien! ¡Tengo a Grobile! ¡Bien! ¿Me viste? Tengo a Grobile. Pero me los va a matar el puto Nubel. Míralo. Con magnitud me revienta, tío. Que... Madre mía. Tiene mordisco y todo eso y usaba todo el tiempo... Ay, podría haber usado rugido. Bueno, da igual. Vayamos... Partamos. En pos de nuestras aventuras. ¿Es una calabaza lo que veo por ahí? Como si es una calabaza me la pillo. Calabaza. Es eso de ahí. No sé si lo veis. Es que no... ¡Ah! Hijo de puta. Es una trampa. Es una trampa. ¿De quién? ¿Del equipo magma? ¿El equipo aqua? ¿Habrá sido el equipo magma intentando poner al equipo aqua como el malo? ¿Quién habrá sido? Me cago en... Puto Aquiles. Vamos. Vamos a por ese... ¿Qué le ves? Ven. Eres mío. Ekins. Una calabaza. Ya tenemos para hacernos calabazas. ¿De qué? Para hacernos tantas de calabazas. Yo qué sé. ¿Tú crees que a mí me importa? Bueno, vamos. Vamos por aquí. Vamos. Eh. 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 Bueno, que nunca se les ha enseñado cómo... Cómo es el... La animación. Hostia, que de fuego, tú. Uy, 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 uy. ¿Qué mierda me estás haciendo? ¿Y yo? Es por la puta hierba. Fuera. Largo toda. Lo que mola es cuando corre, tío. ¿Qué? ¿Qué? Uy, 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 uy. Joder. Qué mal me va. Puta mierda de hierba. Tauros. Mira cuántos tauros. Mira, mira, mira. Joder, me está follando. Mejor voy a dejarlo de hacer eso. Mira, mira cuántos tauros. Hola. Son feos. Son algo feillos. Tendrán que mejorar su... Su... Su esto. Joder, me saldrá. Seguro que vosotros sabéis a lo que me refiero. Joder, su estilo, coño. Su... Su forma. Vamos. Que siguen siendo polígonos. El único polígono que yo admito es Porygon. Y creo que se conseguía... Joder, aquí solo hay desierto. Y quiero el Bonguri amarillo. Bueno, pues lo vamos a dejar ya por aquí. Porque veo que no se puede hacer otra cosa. Antes me he hecho una carrera. Vamos. Vamos. Vamos, Deadpool. Vamos, Deadpool. Ahí tenemos una montaña que conseguir. Vale, estás... Estás con a mí. ¿Estás seguro que puedes? Of course. Vamos. 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 Sé que puedes, Deadpool. Tú puedes con todo. Vamos, Deadpool. Una montaña de arena no te hará sufrir. Dicen... Es que arena muy... Es arena fina. Ni arena fina ni hostias. Vamos. Vamos a mirar qué hay por aquí. Dígale. Vale, ya. Ya me he entendido que te llamas Digle. Vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Vamos. Vamos a mirar. No hay una puta mierda. Sí, arena. Mucha arena. Pues nada, lo dejamos por aquí. Seguramente me haré más Pokeball. ¿Eso qué es? Seguramente sea un Cactus. Eso de allí. Y nada más. Espero que haya disfrutado muchísimo con... Con... Esta parte de... De crafteos. Y demás es. Joder. No está mal. Ya he conseguido... En serio. Demasiada suerte. De que la segunda... Ay, coño. Que se me queda sin responder. A ver. Que muchas casualidades. De que justamente el segundo intercambio del aldeano sea el de un libro. Una estantería. Cuando yo quería libros para hacerme la mesa de crafteo. Bueno, no sé. Joder, demasiada suerte. Demasiada suerte, Deadpool. ¿No te parece? Yo siempre tengo suerte. ¿Seguro? Sí. Confiar en ti. ¿Eres todo el que me está dando suerte? No. Vale. Gracias por avisarme. Para eso estamos. Bueno. Pues muchas gracias por haberme visto. Y... Nada más que decir. Recordad que sonreír es gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Ven aquí, Nubel. Ven aquí. Ven aquí, Nubel. Ven aquí, Nubel. Ven aquí, Nubel. Gracias.